Y preste mucha atención porque juzgados, tribunales y también sedes administrativas del organismo judicial permanecerán cerradas el día de mañana por azueto. Si usted tiene previsto realizar algún trámite o tenía una citación de juez para este lunes 1 de noviembre, recuerde que las sedes jurisdiccionales y administrativas del organismo judicial permanecerán cerradas por el azueto del día de todos los santos. Cualquier requerimiento de la ciudadanía sobre alguna persona capturada por la Policía Nacional Civil será atendida por los juzgados de turno y de paz a nivel nacional. Las judicaturas de 24 horas iniciarán a prestar el servicio desde el viernes 29 de octubre a las 15 horas con 30 minutos hasta el martes 2 de noviembre a las 8 de la mañana. Las autoridades judiciales garantizan la continuidad del servicio a la población en general, a las instituciones de los sectores de seguridad y justicia. Quienes lleguen a las sedes judiciales deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad para ingresar a los edificios, como el uso obligatorio de la mascarilla, entre otros. El organismo judicial cuenta con juzgados de turno en los departamentos de Zacatepeque, Escuintla, Quetzaltenango, Chiquimula y en los municipios de Misco y la ciudad capital, así como en Villanueva. Los juzgados, tribunales y las sedes administrativas retomarán sus labores el martes 2 de noviembre a nivel nacional. La celebración de las audiencias podría disminuir porque el otro mes el personal del organismo judicial iniciará a tomar su periodo de vacaciones anuales. La Corte Suprema de Justicia dispuso que cada judicatura tomara el descanso por grupos, esto para evitar afectar el desarrollo de las diligencias judiciales. Con esta información la invitamos a seguir en sintonía de TN23, volvemos enseguida.